¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, estamos de vuelta con nuevas camisetas de fútbol de esta temporada 2017-2018, aunque bueno, en esta edición, en verdad que le echabais de menos, ¿no? Sí, sí, yo sé que muchos echabais de menos a esta sección, pero claro, estamos inmersos en mitad de la competición y ya no hay novedades, pero viene ahí un mundial muy interesante en Rusia en este próximo verano y ya se empiezan a filtrar novedades camiseteras, así que abróchense los cinturones porque vamos a ver novedades suculentas, así que comenzamos. Y es que desde Adidas, que es la patrocinadora de muchos conjuntos internacionales, se han filtrado unos bocetos de unos diseños que podrían ser los mundialistas para estas selecciones, pero son bocetos. No están al 100%, puede ser que a un 90%, sí, pero al 100% puede haber modificaciones, estos son bocetos. Como veis por aquí, en esta imagen, la selección alemana con colores negro y gris en esas franjas que recuerdan a un diseño retro del mundial de Italia 90, un diseño basado, como os digo, en ese estilo retro, ¿no? En este caso y en diferentes selecciones también. Adidas que están empezando a tirar de lo de atrás para poder reinventarse en sus diseños. Como veis, un diseño muy elegante, la verdad, a mí me gusta mucho, muy sobrio, pero con esos detalles de las franjas que antiguamente venían con los colores de la bandera alemana y que ahora están en gris y en negro. De igual modo, el caso de la selección rusa, que es la anfitriona de este mundial y que, como vemos, también es un diseño que recuerda bastante a camisetas antiguas adidas, ¿verdad? En concreto, está basada en una camiseta de la Unión Soviética, sí, de la Unión Soviética, de la antigua URSS, por así decirlo, esa que llevaba, para los que no os hagáis idea, era la camiseta roja que llevaba las letras C, 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 P, en grande, pues está basada en este diseño que se utilizó, creo recordar, en los Juegos Olímpicos de Seúl, en el año 88. Y adidas, como os digo, ha tirado de hemeroteca, ¿no? Por así decirlo, de diseños antiguos y se ha reinventado, ¿no? Es algo parecido a lo que he hecho con unas camisetas que os enseñé en vídeos anteriores del conjunto sudafricano de Mamelody Sundowns, retomando un diseño del año 94 y actualizándolo, ¿no? Pues en este impas, en este punto, está Adidas ahora intentando recuperar esos diseños retro para buscar un poco el gusto de la gente. Seguimos con la Biceleste, ya sabéis que, bueno, Argentina está ahí que pende de un hilo, bueno, ahora cuando estoy grabando el vídeo, pende de un hilo para poder clasificarse. Cuando veáis el vídeo, no sé si estará clasificada en el mundial o no, pero bueno, en las camisetas igualmente se clasifique la selección o no se clasifique, la camiseta se actualiza en el año 2018 y este, os recuerdo también que son bocetos. Estamos hablando de bocetos que van a ser muy similares o prácticamente iguales a las camisetas que van a salir en el mercado. Puede haber modificaciones, no, esto no garantiza que la camiseta sea tal cual a la que veis en la imagen. Como veis aquí, el diseño es bastante sencillo en esta Biceleste de la selección argentina. Tres franjas en color azul celeste tradicional, con una especie de cuadrícula que lleva en las franjas y después el resto dominado por el blanco. Incluso en las mangas, las franjas Adidas, como veis, en los hombros, que ya es tendencia habitual para estos templates de este año, por así decirlo. Y también recuerda a un diseño del año 90, sí, 90, creo que fue en Italia 90 un diseño muy similar que tuvo Adidas con la selección argentina. Ya sabéis que son muchísimos años los que lleva la marca de las tres rayas con la selección argentina. Y la otra filtración también es de una selección sudamericana, es Colombia la que veis ahí, que bueno, que también está dependiendo de su clasificación. Pero bueno, la actualización vendría también representando un diseño recuperado del año 1990, igualmente. Con esas tres franjas en rojo y la del medio en azul, que también vendrían a ser ese estilo de esa camiseta, como os digo, de la década de los 90, con las franjas Adidas en los hombros. Por supuesto, eso no cambia. Y el amarillo tradicional de la selección cafetera. La verdad es que de las que hemos visto, de los bocetos que han salido de aquella manera de Adidas, que ha sido una filtración, es la que más me gusta. Es la que más me convence y yo creo que en vivo esta camiseta, que realmente es un diseño, nada más que solo existe un diseño gráfico, sin más. Una camiseta en vivo con este patrón estaría muy, pero que muy interesante para Colombia. Y pasamos de rumores a una camiseta, la primera ya confirmada para el Mundial. Bueno, si se clasifica Italia, también estamos hablando de supuestos, también. Ojo, importante que Italia tiene que jugar la repesca. Ahí le tenemos, nueva camiseta Puma oficialmente presentada para la selección italiana. Veis que el escudo de la selección italiana también ha sido modificado. Ha tenido un restyling, un rediseño mucho más redondo, ¿no? Parece, con las cuatro estrellas que simbolizan los cuatro campeonatos del mundo ahí reinando en el escudo, como digo. Esta camiseta Puma tiene una novedad, que es la tecnología Evonict. Que, bueno, viene a ser que, como veis, es muy ajustada. Es muy al estilo italiano, ese estilo tradicional de las camisetas Kappa mitiquísimas de Combat. Tan ajustado, tan apretado. Pues aquí también las tendremos otra vez por parte de Puma. Y esa parte del pecho, que la veis más clara, es donde está esa tecnología Evonict, ¿no? Que es como si fueran partículas muy finas. Como si fuera de hilo trenzado, ¿no? Al estilo de las botas de fútbol, que ahora también hay esa tendencia. Que lo que hacen es evitar que la camiseta pese y que la transpiración sea mucho mejor, ¿no? Que el deportista, pues, transpire mucho mejor. Y eso le mejoraría, en teoría, el rendimiento. La camiseta está muy bien. Esos detalles en un azul marino muy oscuro. En mangas y en cuello están muy curiosos. Y la bandera de Italia, que está justo en la manga y también en la espalda. Y para terminar, como también estamos hablando de selecciones, pues vamos a hablar de esta camiseta en concreto. De Chivas de Guadalajara, del conjunto mexicano de Chivas. Sois muchos de los aficionados de Chivas que me comentáis en los vídeos. Un saludo para todos. Tenía pendiente subir algo de Chivas. Pues aquí tenéis esta tercera equipación de Chivas. Que es tal cual, no me lo podéis negar. Es tal cual la primera equipación de la selección mexicana. Tal cual. Es un homenaje en toda regla de Chivas al conjunto nacional, a la tricolor, a la tri. Como veis, es el verde de toda la vida, de México. Con el detalle de las mangas en rojo. El cuello en pico, en blanco. El escudo, lógicamente, de Chivas. Con el logo de Puma. Y como vemos en el pecho de la camiseta. Bueno, el pecho y el resto de la camiseta hasta el fondo. Tiene un entramado, una serie de rayas entrelazadas. Que realmente, ahora mismo desconozco el porqué. Pero bueno, no le sienta del todo mal. No le sienta del todo mal. No sé si viene a ser, bueno, pues alguna simbología azteca o algo del estilo. No lo sé. Si no, ponedme en los comentarios, por favor. Que os lo agradecería, amigos mexicanos del canal. Pero como veis, Chivas que ha homenajeado a la tricolor. A la selección mexicana en su tercera equipación. En su equipación visitante. Bueno chicos, aquí termina el vídeo. Como veis, un resumen cortito, breve. De estas novedades. Si queréis ver más camisetas. Por supuesto, dejar vuestro like. Para que yo lo sepa. Dejar vuestros comentarios para hacérmelo saber. Suscribiros al canal para seguir creciendo. Para llegar a esos 7.000 suscriptores. Y así hacer el siguiente sorteo. Un sorteo guapo, guapo, guapo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!